hola chicas primeramente que todos los invito a que se suscriban a este canal y le den un clip a la campanita de notificaciones para que les notifiquen cada vez que yo subo un vídeo y asimismo me sigan por mi página de instagram que les estará apareciendo en la descripción de este vídeo bueno en esta ocasión tenemos un diseño primaveral para esta temporada en color verde manzana y una transparencia en una de las uñas y esto es una colaboración con mi amiguita del canal vlogs valdex valdez vlogs aquí están apareciendo en pantalla las invito a que se suscriban a su canal ella tiene varios vídeos muy bonitos tanto como blogs como tutoriales de uñas aplicándoselas a clientas y pues yo se las invito a que pasen a su canal a que chequen su canal y así le puedan dar su apoyo chicas diciéndole que van de este canal si gustan suscribirse a su canal y darle su apoyo pues que más mejor que lo hagan y bueno muchas gracias amiguita por la invitación claro que sí yo estoy abierto a hacer cualquier tipo de colaboración aquí con la que guste hacer colaboración y yo mientras tenga tiempo y todo eso pues claro que sí acepto hacer las colaboraciones y bueno como les dije pues este en este vídeo va a ser un poco sencillo va a ser para ese tipo de primavera van a ser los colores el color va a ser muy sutil muy pastel y una de las uñas va a llevar transparencia entonces esperando que les guste esperando que te guste ti amiguita que este lo si lo quieren recrear que lo lleven a la práctica y pues bueno como pueden estar viendo pues como vamos a estar utilizando lo que es esmalte en gel pues vamos a estar aplicando lo que son pues acrílico cristalino en todas las bases de la uña dándole el grosor y el soporte adecuado a la área de peralte y el área de punta para este después limar pulir y empezar a esmaltar recuerden que cuando vamos a hacer un esmaltado no hay que pulir tanto chicas solamente hay que quitarle un poquito de rayaduras para el momento que nosotros estemos esmaltando no se note mucho en el esmalte cuando estemos aplicándolo y pues bueno aquí como pueden ver estamos aplicando el acrílico cristalino desde área de cutícula lo difuminamos muy bien hacia área de punta y ya por último solamente este voy a aplicar otra perla en el área de peralte para difuminarlo así hacia área de punta y que mi uña acrílica quede lo más fuerte posible para no tener problemas de que se quiebren o que se levante lo que es el acrílico del área de cutícula aquí como pueden ver estamos aplicando la última perla como les dije en el área de peralte la difuminamos hacia ambas partes muy bien cuidando siempre nuestros laterales para que no se nos engruecen y tratando de no dejar mucho faldón aunque estemos trabajando con uña plástica esa es la decoración que vamos a estar utilizando para este vídeo en la uña que va a llevar transparencia solamente vamos a estar pegando lo que son algunos de estos artículos que son como florecitas de colores la verdad están muy bonitas son como tipo holográficas ustedes ahorita más adelante las van a estar viendo aquí lo que estamos haciendo es aplicar un poco de acrílico cristal chicas en la uña donde vamos a estar aplicando lo que son las florecitas y con el mismo pincel las vamos a estar tomando y las vamos a estar poniendo en algunos puntos estratégicos hacia el centro de lo que es la uña para este poder encapsularlo lo más posible lo mejor posible y no llevarme la decoración ya que si yo pongo muy muy la decoración muy a la esquina esta decoración tiende como que levantarse está un poquito en alto relieve entonces hay que tener cuidado y al momento de encapsularla de igual manera hay que encapsularla lo mejor posible para no llevarnos lo que es la decoración que estamos aplicando o el artículo que estamos pues tratando de encapsular aquí como pueden ver puse una perla demasiado grande la estoy difuminando y bailándola hacia los laterales puesto que con este pues no frío chicas sino que es un es un monómero de secado normal y a mí la verdad no no me acostumbro a trabajar con este tipo de monómeros porque siempre se me está escurriendo el monómero aunque agarre la mínima humedad en el pincel siempre se me está escurriendo hacia los lados entonces es un batallar pero pues como no he comprado el monómero de secado rápido pues tengo que trabajar con lo que con lo que tengo en mi mesa de trabajo y bueno como pudieron ver puse una perla grande también en el área de cutícula claramente vieron cómo es que yo la sellé del área de cutícula y después la fui difuminando muy bien hacia área de punta para encapsular lo mejor que pueda esa decoración y el momento de yo limar pues no llevarme no llevármela es el gel el esmalte en gel de la marca de gioya el que vamos a estar utilizando es el número 149 es un color verde pastel es un verde manzana pero es en tono pastel la verdad está muy bonito y pues como les dije esperando que les guste este diseño es un diseño súper súper sencillo chicas pero la verdad está muy de tendencia aquí ya pueden ver que yo ya este lime y pulí un poco las uñas recuerden que no deben de pulir tanto cuando vamos a esmaltar porque el esmalte tiende a levantarse cuando está muy lisita lo que es la uña acrílica entonces aquí vamos a estar dando la primer capa les cuento que tuve que dar dos capas puesto que el color no estaba quedando muy este perfecto a la primera entonces tuve que dar dos capas ustedes aquí van a ver cómo es que batallé un poquito al momento de estar esmaltando puesto que la al momento de estar esmaltando vean cómo es que se ve la luz de lo que es el vídeo como que se reflejaba un poquito más o no sé si será el fondo el fondo es el que no sé chicas necesito estar viendo aquí para estar acomodando lo que es la luz y que me dé o sea que se vea bonito el vídeo que no se vea tan 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 iluminado ni muy muy ni tan tan entonces aquí estamos dando lo que es la primer capa la capa que ustedes pueden ver aquí en la en el vídeo la estoy dando súper súper delgada chicas más vale ponerla delgada recuerden que entre más producto probable más probabilidad de que se les levante lo que es el esmalte si ustedes ponen unas capas muy gruesas se les va a hacer burbuja el o sea como que globitos en el esmalte se les va a levantar entonces la primer capa siempre traten de ustedes ponerla lo más delgado que se pueda y en la segunda con un poquito más de generosidad y para acabar lo que es el esmaltado recuerden también checar mucho los laterales chicas porque como dicen nuestras amigas este muchas veces nosotros dejamos muy bien limadas lo que es la uña la forma de la uña muy estructurada y lo que ustedes quieran y el momento de estar aplicando lo que es el gel se nos se nos echa perder como que la forma de la uña como que se engruesa como que en la punta queda más más rarita entonces hay que tener mucho cuidado yo he descubierto que entre más delgadas estén las capas menos deformidad a la punta o al estilo de uña que estemos haciendo eso lo he estado comprobando entonces para aquellas personas que les pasa de que se les deforman las uñas con este gel con los geles pues yo les aconsejo que apliquen las capas los más delgados que se puedan aunque sean dos o tres capitas pero vean no se deformaron no quedaron gruesas quedaron con la misma formita y pues bueno chicas aquí ya casi se va a terminar el vídeo es un vídeo muy corto la verdad pero la verdad me gustó mucho la colaboración con mi amiguita valdez blog este esperando que te guste amiguita aquí solamente estamos aplicando el top gel de la marca de elegance vean esta uña como queda chicas con la transparencia recuerden que cuando ustedes van a hacer un encapsulado en uña transparente o sea dejar mucha transparencia traten de usar el mono el monómero lo más limpio posible para que su transparencia sea mucho mucho mejor ya de una vez de aplicar lo que es el top gel chicas voy a empezar a hacer lo que es la decoración voy a aplicar alguna serie de cristales en las áreas de cutículas de las uñas no muchos pero voy a empezar a aplicar lo que son los cristales y voy a estar aprovechando lo que es la pegosidad de este mismo top gel para pegarlas recuerden que si ustedes lo van a hacer en una clienta traten de pegarlo con resina o ya sea con gel de construcción y arriba del gel de construcción pongan la capa de gel del top gel que vayan a estar aplicando para que no tengan que estar limpiando lo que es la capita pegajosa que dejan los geles de construcción pero yo en este caso chicas como es un vídeo y estas uñas me las retiro después de grabar pues yo aprovecho lo que es la pegosidad del mismo top gel que estoy aplicando para ahorrarme un pasito o tratar de no estar aplicando mucha resina en el área de cutícula y pues bueno chicas aquí es solamente lo que voy a hacer aplicar un poquito de cristalería y después les enseño lo que es el resultado final esperando que les haya gustado la verdad es un diseño súper súper sencillo este estilo para esta primavera a lo mejor no está muy decorado más adelante les estaré trayendo unos diseños más decorados para esta primavera pero por lo pronto por lo pronto les quise traer este y como es una colaboración con mi amiguita como les dije blog no este valdes blog pues no quise quedar mal y quise traer un diseño aunque sea sencillo chicas pero no hay que quedar mal si ya dices tu palabra que quieres colaborar y bueno vean qué bonitas quedaron a mí me gustó mucho este color verde manzana y lo que es la decoración que estuvimos encapsulando vean cómo es que brilla cuando ustedes mueven las uñas se ve como holográfico a mí me gustó bastante me gustó mucho y si ustedes se pudieron apreciar al principio del vídeo las uñas las iba a hacer en estileto y después las hice en punta coffin estos tips me los mandaron de de ciudad de méxico creo que está la chica que los venden no sé cómo se llama si si ella me está viendo aquí en este vídeo pues este no sé amiguitas si quieres dejarles tu tu página o tu o tu canal de youtube si es que tienes para que ellos se puedan comunicar contigo los puedan conseguir y sin nada más que decir recuerden comentar y darle like al diseño si les ha gustado el vídeo y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo de iguaneros y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez para soñar y y Gracias por ver el video.